Velocidad subliminal Una señal clara Las piernas van caminando hacia atrás Y su huella es extraña Caerán como torres de metal Y sin resistirse más Un ideal de blanco parcial Y la verdad negra Se va como todo al fin Se va y sin resistirte más Te vas, te vas Lento morirán los espacios de cuento Para renacer en otro tiempo Quizás Te vas, te vas, te vas, te vas La candidez se ahoga en sal y su música es sorda La palidez a mal color y se alejan de la mano Y se va como todo al fin se va y sin resistirse más Te vas como todo al fin se va y sin resistirte más Te vas, te vas Ay, 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 ay 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 Ay, ay, ay Ay, 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 ay ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!